Mi hermosa mata de tabaco, ay mi tabaco, Havana tabaco, preciosa, hermosa, muy bonita, Baruj Hashem, Baruj Hashem por esta mata, mirá que flores más lindas, y lo rico que se fuma, quema, preciosa, ahí está la baby, la hija, las tengo en todo el huerto porque son muy buenas para repeler el insecto, se pega plagas y toda cualquier cosa dañina que pueda dañar el jardín, tabaco, tabaco, aquí tenemos las hojitas que estamos secando, unas cuantas hojas que estoy curando, muy bonito, ahí la tengo en maracuyá secando, ya sea para mascar, para fumar, etcétera, Baruj Hashem. un bondo, vamos a ponemos la parte que está en contra del sol para que ustedes la puedan ver mejor, huele muy rico, huele muy rico, Gracias.